¡Ala, la, la, le, le! Mi vida, ya no puedo más Te tengo que decir que yo te quiero Y te adoro Si por alguna razón no puedes escuchar mi suplica de amor Te juro que soy sincero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Oye Belén, yo te lo juro De mi tú tienes mi corazón Todito entero Te juro que yo te quiero Y soy sincero Me convertiría en astronauta Para del cielo bajarte todos los neceros Te juro que yo te quiero Y soy sincero Yo te lo juro cosita rica Mamacita cuanto a ti Yo te deseo Te juro que yo te quiero Y soy sincero ¡Ale, le, le! ¡Ale, le, le, le! Llévala ¡Ale, le, 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 le! ¡Ale, le, 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 le! ... Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, yo te lo juro, ven, por ti me muero Te juro que yo te quiero y soy sincero Te quiero sincero, te quiero sincero, soy sincero Oye, te juro que yo a ti te mero Te juro que yo te quiero y soy sincero Ven, 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 te estoy llamando Te digo, hermano, pues que mira, llego primero Mejoro que yo te quiero y soy sincero